espero que esta vez os guste mucho es sobre mis tatuajes sobre cómo empezó toda esta locura cuando como y por qué la pantera rosa es una portada de 1962 que me encantó y la verdad que a ver no tiene más simbología o significado que ese los demás tatuajes todos tienen un significado para mí y este león soy yo soy el rey de la jungla veis aquí ese círculo que hay en el ojo bueno pues eso es un círculo de enso